Bueno, estamos muy contentos con la inauguración de este sistema lumínico creemos que para San Lorenzo es un paso adelante creo que la imagen de San Lorenzo, la proyección internacional que está teniendo San Lorenzo merece una merecible iluminación diferente a veces veíamos que cuando lo transmitían en HD tal vez la imagen no era la mejor por una cuestión lógica, porque las luces tenían más de 20 años y nos parece que esto tiene que ver justamente con esto con la imagen que brinda San Lorenzo al exterior así que estamos muy conformes con lo que estamos haciendo es importante destacar que estas luces se pueden llevar al nuevo estadio en Buedo que son desmontables, así que es una inversión que San Lorenzo le va a hacer también reditual en el tiempo y ha sido tomada también teniendo en cuenta algunos factores que no son comunes en el mundo del fútbol como el cuidado del medio ambiente, estas luces disminuyen el consumo de energía y me pone contento que San Lorenzo también sea un club de vanguardia en esto así que estamos muy felices, muy conformes es un mimo que le hacemos también a los hinchas de San Lorenzo a los abonados, a los socios que vienen a la cancha porque vos podrás ver que el espectáculo se va a ver mucho mejor que la iluminación es mucho mejor que el nivel de definición que tienen estas luces también es muy superior así que esperamos que lo puedan disfrutar y que San Lorenzo siga por este camino que es el de mejoramiento institucional constante y también el de poner la marca San Lorenzo donde nosotros consideramos que tiene que estar que es en los primeros planos del deporte mundial Sí, con el tema de las luces se viene trabajando hace mucho tiempo porque primero hubo que hacer todas las negociaciones para la compra para la importación de las luces después todo lo que es la programación para el calibrado digital que se hace previo y bueno, las luces llegaron hace unos 15, 20 días al país y bueno, se trabajó mucho en lo que fue la modificación de los anclajes primero para poder llegar y sacar un foco y poner otro después se trabajó mucho en lo que son los cableados y la modificación de los tableros y bueno, todo esto es un trabajo de mucho tiempo pero en cuanto al montaje empezó la noche posterior al partido con Central esa noche ya arrancaron a sacar todos los focos viejos y a colocar los nuevos y bueno, por suerte hoy ya tenemos instalada toda la nueva iluminación que le da un marco distinto al nuevo gasómetro bueno, y una de las cosas fundamentales que nos dejó contentos fue lo que nos explicaba la gente de LG la marca que provee las luces es que la iluminación anterior en los peores lugares que estaba iluminado el nuevo gasómetro iluminaba alrededor de 250 lúmenes y en los mejores lugares iluminaba 400 la nueva iluminación en los lugares que tienen menos luz ilumina ya 400 y llegamos en la mayoría de los lugares del campo de juego a 600 lúmenes, 650 lúmenes o sea que casi que incrementamos el 70% la luminosidad del campo de juego pero aparte es otro tipo de luz que permite resaltar los colores hoy la mayoría es verde pero cuando mañana veamos camisetas en el campo de juego se van a ver hasta distintos los colores de San Lorenzo resaltan mucho más si, estuvo Fabricio Berto la verdad que fue primero fue una visita a la ciudad deportiva en el cual tuvo contacto con los chicos de básquet y le dio una clínica de básquet le explicó algunas cuestiones de lo que significa la vida de un jugador de básquet y después vino acá a visitar esta inauguración y estuvo charlando con Marcelo Tinelli una charla muy divertida la cual Marcelo le propuso venir a jugar al básquet a San Lorenzo y ojalá que se dé porque es un sueño pero más que nada creamos una relación con un tipo que es campeón de la NBA, campeón olímpico y un ejemplo de deportista ¡Suscríbete al canal!